¡Suscríbete al canal! Y bueno, encontré esta y dije, me la voy a llevar a ver qué nos sale. Así que bueno, pues vamos a empezar. Se ve que viene muy llena. En esta no vi nada, así que dijera yo, lo quiero por esa cosa. Más bien simplemente la agarré porque se veía como que estaba muy llenita. Y de hecho era la única, porque tenían más, pero todas estaban como bien vacías. Entonces esta era la única que se veía así como que decente. Entonces bueno, pues vamos a ver qué exactamente sale en esta. Y bueno, lo primero que viene es este, que viene siendo un tipo como walkie-talkie, como para hablar. Y es de como de Star Wars. No recuerdo cómo se llama este, el Trooper creo que se llama una cosa así. De verdad no me acuerdo, no conozco mucho de Star Wars, pero que se llama como el Trooper. Algo así como que el Trooper. Pero sí, pero viene nada más o no. Viene este que es como para, este es como para cuando va uno a la playa y para así como que, como un colador de arena. Pero ahí aquí te quedan así ya sea animalitos o conchitas o diferentes así cosas que encuentras en la playa. Se puede ser en la tierra obviamente bien, pero bueno. Yo los he visto utilizados, yo los he utilizado más bien para la playa. Y viene una sillita, esto es como de Little People creo o algo así. Esto es como una sillita así de princesa o de reina. ¡Ay vean! Viene una Jasmine. Viene al revés. ¡Ah sí venía al revés! Venía así, como si fuera lo sé, pero en realidad vean. Ya ven que traes un patalón, entonces bueno, pues es así. Una Jasmine. Está bonita. Viene esto, que es como un caballito. Ah, este es como para mecerse, vean. Pero no sé de qué sé exactamente, porque se ve como que lleva algo aquí. ¡Ay vean! Viene una amiguita de Chelsea y dice Just Be You. ¡Está bonita! Vean su cabello es de dos diferentes tonalidades, así como de naranjita. Y bueno, trae sus zapatitos que dicen Chelsea. Está muy bonita esta, me gusta. Y disculpen si escuchan un ruido afuera. Creo que mi vecino está, no sé. No sé qué está armando, pero se escucha mucho ruido. Y bueno, viene este que es uno de los personajes de Luca. De la película de Disney de Luca. Y vean, es este. Como el pez. Este está padre. Ah, vean, este da vuelta. Se le hace así y se le da vuelta. Para que... A lo mejor si lo meten agua, a lo mejor nada. No sé. Pero está padre. Este no me había salido. Me había salido el Luca así y este... Y... Pero ese no. Ahí vean, una mesita. Y es una mesita de... Como de Disney. Vean, viene Minnie, viene Daisy y viene el pajarito ese que sale en la serie. Y es una mesita. Esta funciona como para las Chelsea también, ¿por qué no? Vean. Está bonita. Viene un caballito. Ok. Viene este. ¿Pero sé que es este Lebron James? Vean. Está padre. Es como desde la película de Space Jam. Toon Squad. Eso está padre. Déjenme saber si ya vieron las de la película y si les gustó. A mí no está mal. No está tan mala. Pero sinceramente me gustó más la primera. Y vean, viene este personaje. Que no me acuerdo quién es este personaje. Pero está padrísimo. No estoy segura quién es. Sinceramente no me acuerdo. O a lo mejor se parece nada más a un personaje que... No sé. Pero vean. Tiene su pata de palo. Tiene sus bigotes súper largos, así trenzados. Tiene su gorro de Viking. Está muy padre este. Les digo, no sé si será algún personaje o nada más es una figura. Pero me recuerda un personaje. Pero no me puedo acordar ahorita qué personaje. Si me acuerdo, se los dejo ahí anotado por aquí. Y si no, pues ustedes me dejan saber si saben. Porque la verdad no estoy segura. Y viene este, que es como un carruaje. Ah, ¿este será de aquí? Sí, es el carruaje de aquí. Oh, how cute. Vean. So, es el carruaje que viene con el... Con el caballo. Ah, este me encantó. Ya voy toda la Chelsea esta. O bueno, la amiguita de Chelsea. Vamos a poner este. Y se está cayendo todo. Como siempre hay que meter todo. Este está muy padre. Viene una pelota, así como de pirata. Vean. Viene un Little People, Fisher-Price Little People. Y es la Blancanieves. ¿Ahora aquí? No, no cabe. Está padre. Viene este, que es uno de los personajes de Scooby-Doo. Es a Freddy. Si no me equivoco. Sí, Freddy. Creo que se llama Freddy. Muy cool. Es para gole. Este, que este creo que es un trompo. Pero está metido acá. A ver si lo puedo sacar con las tijeras. Porque el hilo creo que está metido ahí. No, no voy a poder. Pensé que estaban más delgaditas las tijeras. Pero por lo visto, no. Pero vean. Es este, un trompo. Tiene ahí el hilo adentro y luego pues ya no lo es ese. Ay, dice Colombia. Eso es un trompo de Colombia. Oh, qué padre. Viene un personaje de Woody. Un juguetito de Woody. Viene French. Y está bailando. Me gusta el French. Viene este, que es como una persona que va en moto. Vamos a ponerlo aquí mientras. Ay, claro que no se va a quedar. Ahí está. Ay, vean. Viene este. Este, me acuerdo que eran súper populares cuando yo estaba pequeña. Obviamente ya no tanto como en ese tiempo. Pero esto básicamente le hacías así. Y tenías que meter las argollitas en los piquitos estos. Claro que no estoy lagrando meter ni una. A ver, por lo menos una que entre. A ver. Ah, sí. Y entró una. Y ahí está otra. Ya metí muchas. Ya metí muchas. Está muy padre. Oh, I like it. Está muy padre. Y vean el dibujo. Es una. Es como de mar. De unos peces. Y traigo pescaditos. Y luego traigo una tortuga marina. Me gustó esa. Viene esto. ¿Qué es esto? Pastaport. No tengo idea qué es. En vez de Pastaport es un Pastaport. Viene este. Ah, este está padre. Es el Fix-It. Ay, ¿cómo se llama él? Es el que lo arregla todo. No recuerdo cómo se llama. Fix-It Felix. Ahí dice. Fix-It Felix. Completamente se me olvidó el nombre. Pero ahí está. Fix-It Felix. Ay, vean. Este qué padre. Es un Hot Wheels. A ver. No, esa. Bueno, dice Mattel. Dice Malasia. No, no dice Hot Wheels. Es creo que es de la otra marca. Porque ya ven que hay dos marcas diferentes. Pero vean qué padre está este carrito. Este está genial. Very cool. Viene este. Que es el personaje de... Que es el personaje de... Se vean. Este. Hace poco abrí otro bolsito y me salió uno también. Es uno de los personajes de la película de Encanto. Está padre. Viene un Transformer. Se mueven las piernas. Este está padre. Me gusta. Rico. A ver. Viene otro de estos. Para la playa. Un... ¿Qué es esto? Como un tipo dragón. No sé si es un personaje o no. Pero es un dragón. Viene otra Freddy. Está padre. Me acuerdo cuando Freddy Prince Jr. hizo ese personaje. ¡Ay! Y viene otro más. No salieron tres. Ahí está. Y viene esto. Que es como un... Es como un guerrero. Y por último. Viene esto que... ¿Qué es esto? A ver. Dice aquí. Mickey Road... Recurriendo Road Razors. ¡Ah! Es como unos lentes de Mickey. Y allí dice. Mickey and the Road Razors. Así. Son unos lentes. Están chistosos. Están padres. Ahí está. Y pues eso fue lo último que venía. Esta bolsita me costó $5.99. Y definitivamente mi favorita fue la amiguita de Chelsea. Esa está muy, muy padre. Me gustó mucho este personaje también. No sé. Creo que está muy padrísimo. Este. Les digo. No sé si será Bootle o si será algún personaje en sí. Pero me gusta mucho. Creo que está muy padre. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero. Y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye mis hermosos. Bye mis hermosos.